Buenas razas, yo soy Juanito Favela, acordonista y segunda voz de Larry, la reunión, y estamos ahorita en Albuquerque, Nuevo México, en el Envy Night Live, vamos a hacer un soundcheck y preparar todo para que quede todo en cien, porque el público de aquí se conoce todo como nosotros, gracias por todo el apoyo, y estamos aquí, besos a ti. Hola, ¿qué tal, raza? Mi nombre es José Juárez. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Juárez, saxofonista de la reunión Arteña, saludos a la raza desde aquí, Albuquerque, desde el casino. Hermano, ¿le puedes bajar al base, por favor? Sí, sí. Ahí está, a ver, Envy Night Live. Todos que se den aquí esta noche, para la recámara, un saludito por ahí para toda la raza de Dallas, toda esa raza de El Paso, que nos están solicitando por ahí, muy pronto vamos por allá. Vamos, aquí venimos con el Big Pete del Bristol's Bronsons. Hola, yo soy Pablo Martínez, soy encargado de que todo esté en el corriente, que todo esté bajo control, y un saludo a todos, y adelante reunión. ¿Ingeniero de qué? Ingeniero de que todo esté arreglado aquí, ingeniero en prevención de accidentes, de riesgos. Amigos, ¡ay! Albuquerque Nuevo México, en el Envy Night Live. En la reunión Arteña, en el otro que ustedes. ¡Má! ¡Má! Hola amigos, yo soy Rogelio Martínez, bajo sextero, vocalista de la reunión Arteña. Esta noche estamos aquí en el Envy Night Live, en la ciudad de Albuquerque, dijo Reyes Galindo. Albuquerque Nuevo México, por primera vez aquí, y se espera un lleno total, primero de dos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Daniel López, baterista de la reunión Arteña, y aquí, como dicen los compañeros, Soundcheck, aquí en el Envy Night Club, en el Envy Night Live, como se diga. Pero bueno, saludos a toda la raza de Dallas, Texas, de San Antonio, a toda la raza de Houston, que apoyan la música de la reunión Arteña, y bueno pues, saludos a todas, a la raza de Guadalajara, Jalisco, que ya vamos para allá, y también, saludos a toda la raza de Mila Nodesa, a todos los músicos, que les gusta la música de la reunión Arteña, saludos a ustedes también. Ahí para el próximo TV, baila.